Claudia Pagotti en nuestros corazones No se que voy a hacer y me voy a enloquecer si tu no estas conmigo Porque cuando te vas mi vida te la llevas sin ningún motivo Y luego al regresar quieres seguir jugando con mis sentimientos No se si tu me quieres pero no quiero dañar tu vida Nuevamente me enamore de la persona que no debía Partirizas mis sentimientos pero ni cuenta te da Es tan difícil para mi aceptar todo esto Tu crees que a mi no me duele y me duele de verdad Lo cierto es que te extraño tanto que ya no resisto mas Que tu estes siempre a su lado y que conmigo nunca estas Ay amor Porque te tienes que alejar Porque te tienes que marchar Solo Dios sabe cuanto te amo no te vayas de mi Ay amor Porque te tienes que alejar Porque te tienes que marchar Solo Dios sabe cuanto te amo no te vayas de mi No te vayas No te vayas Y aunque estes con el Te sigo amando Y en Bogotá Osvaldo Rolón Y en Pereira José Carlos Franco María Consuelo Moreno Y Reinaldo Jair Un eterno amor Dices que soy tu amor Yo no se si creer porque me estas matando Eres una ilusión Eres una ilusión y sin pensar en la vida me la estas robando Tu sabes que te quiero no me hagas mas daño Te lo pido He tratado de no pensar en ti Pero me es imposible Entiendo que tu estes con el Porque es un mandamiento Pero si tu no lo quieres No te pueden obligar Dices que me quieres a mi Dices que me quieres a mi Pero que te de tiempo Pero es que ya yo no aguanto A estar mas dias sin ti Lo cierto es que te extraño tanto que Ya no resisto mas Que tu estes siempre a su lado Y que conmigo nunca estas Que tu estes siempre a su lado Y que conmigo nunca estas Ay amor Porque te tienes que alejar Porque te tienes que marchar Solo Dios sabe cuanto te amo Como no se va zij Ay amor Porque te tienes que herejar